Hola a todos desde SerenityMarkets.com. Mercado bursátil muy tranquilo el que tenemos a estas horas. Uno de los cuantitativos que sigo, Mentor, acaba de publicar su boletín y dice que se ve muy poco interés en las opciones puts en este momento en el mercado, que el sesgo es totalmente arcista y que, salvo que aparezca algún catalizador inesperado, no creen que el mercado vaya a dejar de hacer otra cosa que perseguir más subidas, al menos en Wall Street. De momento, la jornada en Europa es tranquila, al menos a nivel de índices, porque a nivel sectorial sí que hay bastante movimiento y destacamos sobre todo la fuerte bajada del sector predominante, que es el de lujo con una caída del 1,53%, también el de automoción, menos 0,86%, parece que China puede estar detrás de esto, e igualmente el sectorial bancario con una caída de 0,72%. Hay que destacar que en alimentación y otros productos de consumo, Deutsche Bahn ha tenido subidas generalizadas, de ahí el sectorial de alimentación y bebidas, pues en este momento sea el mejor del día con una ganancia del 0,33%. Como digo, Deutsche Bahn ha subido la recomendación de muchos de estos valores. A nivel de valores americanos tenemos que los chinos de Baidu están subiendo 3% tras haber dado resultados mejor de lo esperado, pero se está estropeando todo por la fuerte caída del lowest del 5% después de haber dado malas previsiones, lo cual hace temer contagio con otras grandes cadenas de consumo minorista. A destacar que durante la mañana se está observando al banco central chino que está influenciando a los bancos comerciales normales para que vendan dólares y compren yuanes. Hay una intervención durante toda la jornada a este respecto en los mercados de divisas. Unos mercados de divisas que sí que tienen movimiento, el dólar contra el yen sigue bajando 0,45%, pero la atención de todo el mundo está en lo que siguen haciendo los bonos, que están bastante tranquilos y sin señales de peligro. Poco más hay que comentar. Todos los operadores pendientes de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal a las 8 y sobre todo a los resultados de NVIDIA que conoceremos después del cierre y que prometen darnos mañana una apertura con mucho movimiento, con total seguridad.